Los saludamos desde la calle 3, uno de los principales corredores de carga de la ciudad y también uno de los más congestionados. Hablamos con los usuarios de la vía. Hay veces que nos toca demasiado duro porque son, de entrando aquí nada más hasta Pontíbal nos gastamos una hora, hora y media. De aquí para donde voy, para la ruta más o menos dos horas, dos horas y media. No sé qué será lo que pasa, pero yo creo que eso es como falta de policía, que eso aquí nadie, y todos los días es así. Justo en este punto y hacia el centro de la ciudad es donde se va a construir la Troncal del Centenario, un proyecto de la Alcaldía de Bogotá que pretende construir los primeros carriles con peajes interurbanos, además de calzadas exclusivas para Transmilenio y para el uso de los automóviles. El proyecto debería estar contratado durante el final de 2019. Y ahora que giramos la cámara, lo que usted ve aquí es el inicio de la Troncal de los Alpes. A pocos metros ya está el peaje de la salida de Bogotá. Esta es una concesión que existe desde los años 90 y ya está completamente terminada. Sin embargo, con los excedentes de recaudo de la vía se va a construir una doble calzada a finales de este año. Si usted quiere conocer más sobre las salidas a Bogotá y los proyectos para descongestionarlas, no olvide seguir el especial Bogotá sin salidas en Blu Radio y blueradio.com. ¡Gracias!